bienvenidos y bienvenidas que tal estáis hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de stormgate muy sencillito os voy a enseñar editando vídeos seguramente por aquí que para los que podemos seguir jugando y gracias a dios creándonos algo de contenido no nos han metido un pequeño parche de balance o pues bueno esto suelen a ver entenderme para mí está bien porque podrían haber dejado el juego ahí abandonado y seguir creando la raza que queda los mapas nuevos las cooperativas las campañas todo lo que quieran pero nos han dejado algo ahí para que podamos seguir interactuando y practicando y bueno pues haciendo cositas en el juego a mí me divierte muchísimo jugar sé que suena raro porque en el starcraft lo odio pero me gusta muchísimo jugar mech unidades mecánicas en stormgate me parece muy divertido y seguimos con esa billorder que tenéis explicado en el primer vídeo cada vez la juego mejor y cada vez me salen mejores partidas entonces os dejo por aquí como os he dicho las subgrades que le han metido sobre todo al hektok al erizo vale más un creo que son más dos de daño en antiaire y más uno por suelo no perdón velocidad de recarga de misiles vale que sabéis que va recargando misiles y los va lanzando el hektok vale entonces recarga más rápido tiene más daño y creo que al atlas que es el tanque también le habían tocado alguna cosita el avío sigue siendo el estándar por lo que veo todos los streams toda la gente buena sigue jugando a lo que sería marines con medio con médicos vale sigue jugando a marine que es el exo está rotísimo ya lo balancearán es un juego sin acabar así que ya está os dejo con una partida muy buena de harás con hektoks volver para atrás y luego hacer un último push con tanque hektok que a mí me encanta me flipa vale con atlas hektok creo que es una muy buena partida queda chula os dejo con el gameplay que lo vamos explicando así vamos verbalizándolo y poquito más vale darme feedback decirme qué tal os parece creo que así tenéis contenido diferente al que todo el mundo está haciendo de stormgate porque casi nadie juega match porque no es tier ese no es lo roto así que pues ya está vale os dejo con este gameplay chicos muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente sección de comentarios que respondo a todo a mí me gusta me parece divertido correcto sólo podemos jugar los que tengamos el acceso vamos a decirlo así no ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Boot up complete! No suficiente luminos Nuestros forces están bajo ataque Ya he perdido el perro, tío, ya he vuelto a perder el perro, macho Qué malo soy con el scout en este juego, tío, de verdad, eh Vale, el hábil no va mal ahora, eh El primer hacktop va a salir bien de timing, yo creo Ay, no se ha movido la cámara, chicos, bueno, es lo que hay, ¿vale? Qué cojones, chavales, os voy a enseñar el multitasking de un puto pro Ahí está Ahí está Vale, rellenamos el luminite A ver qué nos está haciendo, ya sale el primer alien Hacemos tres, ¿no? Tres ha sido un número guay antes, me ha funcionado bien Yo juego Mech, que está super under aquí, ¿vale? Aquí lo fuerte es la bio Pero aquí, como me gusta ponerme las cosas difíciles Os juego Mech, ¿vale? Vale Tres hektoks Ok, ha expandido rapidito el tío, eh Ha expandido rapidito Tres prado cuando estás No Tu lacc Jonathan En el señal Comenz С Están sin Sim íz el hold position es la D vamos haciendo la mejora esto ya está mejorado ahora vamos a meter Machine Lab vamos a estar jodidos vamos a meter vamos a meter vamos a meter listo cuando te estás no hay suficiente dame las ordenes los colores volvemos 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 listo cuando te estás sí nada no encuentro la manera de hacer daño con esto contra un tío que se sabe chapar contra un tío que se sabe chapar no encuentro la manera de hacer daño tío vamos a empezar a meter los atlas a ver si hay suerte metemos un atlas aquí esto es 125 la 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 vamos a ir metiendo la mejora del headdog que hace más daño tercera base la 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 por 어느 porqué no tenemos hecho la refinería tío si la he construido hace un rato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a no pasar por el campo de visión, si puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganando a Bío, coño!